La jornada de ayer, Nicole, se vio marcada por algunas instituciones a las cuales llegaron personas para hacer diferentes vigilias pacíficas. Hoy también han sido víctimas algunos medios de comunicación. Sí, Fernando, es correcto. Y también ciudadanos han llegado hasta el canal estatal, donde llevan adelante una vigilia. Marco Zavala nos va a comentar todos los detalles desde el lugar y nos va a describir también cuál es el panorama que se registra a esta hora de la mañana. Buenos días. Nicole, muy buenos días. Igualmente a todas las personas en todo el país. Como usted lo dijo, son cerca de 17 instituciones que se encuentran tomadas. Igual que el canal estatal, podemos observar en imágenes, se encuentra presentado en este lugar. Hay algunas bolsas de basuras que vinieron a poner algunos vecinos en este lugar. Sin embargo, son cerca de 5 o 6 personas que estuvieron aquí toda la noche. Y hoy los esperan, obviamente, un relevo. Nos decían, estamos pacíficamente aquí toda la noche. Buenas noches. Buen día. Sí, fue una toma pacífica que se tomó de la institución. Ya son alrededor de 17 instituciones que se han tomado. ¿Qué es lo que pedimos? Lo que venimos diciendo ya hace 14 días. ¿Qué? Democracia, libertad para nuestro país. Estamos a la espera de qué va a pasar hoy día en el cabildo que se va a llevar en la paz. Dios mediante, dejen ingresar a nuestro presidente del Comité Cívico para que pueda entregar la carta y así el presidente acepte y renuncie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un funcionario aquí trabajando en el interior ahora? No. Desde que hemos estado desde ayer a las 11 de la noche, hasta ahorita no ha ingresado nadie. No han ingresado nadie. ¿Van a estar aquí permanente? No, nosotros vamos a estar permanente todo el día. Simplemente ahorita estamos esperando que venga nuestro relevo porque esta lucha continúa y va a seguir. Muchas gracias, Nicole. Podemos observar en este momento han llegado efectivos policiales a hacer resguardo de este lugar. Como ellos nos dicen, es pacífica, es pacífico la medida que ellos están tomando. Vamos a conversar en este momento con el coronel Holguín. Coronel, muy buenos días. Estamos en vivo para la red Bolivisión. Ustedes están recordando este lugar, están haciendo algún relevo de personal de repente. Bueno, sí, solamente estamos cumpliendo el rol constitucional que es el resguardo de instalaciones públicas, precautulando lo que significa y viene a ser bienes del Estado. Tenemos personal que ha estado trabajando toda la noche con esta finalidad. Y bueno, el día de hoy estamos haciendo el relevo del personal para... Además, verificar de que no haya daños a la infraestructura. ¿Estos jóvenes van a permanecer en este lugar? Bueno, ellos están haciendo una manifestación cívica. No tengo ninguna orden para poderlos desalojar del lugar. Lo único que yo estoy cumpliendo es el resguardo de este bien estatal. ¿Estás haciendo diferentes instituciones? Por lo menos en la área de mi jurisdicción, aquellas que estén con tomas por parte de la ciudadanía. ¿Cuántas instituciones están tomando? Bueno, esta es la única en este momento, ¿no? Esta es la única. Y bueno, pues mientras persista o existe esta medida de presión, nosotros vamos a cumplir con lo que manda la ley. Muchas gracias, Nicole. Esas son las palabras del coronel Holguín, coronel de los lotes. Como les decía hace algunos minutos, este lugar se encuentra presentado y les mostraba algunas bolsas, no solamente de esta institución, sino de instituciones de diferentes barrios que hay en este lugar. Es la información que le tenemos a esta hora de la mañana. Gracias, Marco, por la información. Quiero leerles también lo que decían algunos vecinos referente a esta toma pacífica que están llevando adelante en diferentes instituciones públicas. Ellos han manifestado a un medio de comunicación escrito que quieren evitar saqueos en los edificios que desvirtúen precisamente la lucha cívica. Claro, es una doble intención. Por un lado quieren evitar autoatentados en las instituciones públicas y por otro lado también hacer cumplir uno de los puntos que se tocaron y se decidieron llevar a cabo en el último cabildo realizado el día lunes por la noche a los pies del Cristo que instituía justamente esto, la toma de las instituciones públicas. Gracias, Marco. Gracias.